El señor Ricardo Rodríguez Ramírez, quien vive en el municipio de Ayutla de los Libres, sufrió un accidente vehicular desde hace 12 años. Quedó lesionado de sus piernas y requiere de terapias para poder caminar. Él no las ha recibido porque en el centro de rehabilitación municipal se carece de personal capacitado. Denunció su esposa, la señora Lubia Quiñones Castro. Desde que se hizo el centro de rehabilitación, él toma su rehabilitación todos los días y ahorita ya tenemos dos meses que mi esposo lo tengo sentado porque no hay... He hablado por teléfono y no nos resuelven nada. Entonces yo como ciudadana de Ayutla es lo que exijo, que se reabra el centro y que se dé el servicio como debe de ser. ¿Ya ha cerrado? Pues no está cerrado porque si hay una persona que contesta, pero no dan el servicio de rehabilitación. Ella culpó a la desorganización que existe en el Ayuntamiento Municipal de Ayutla de los Libres, donde existen tres coordinadores que no se han puesto de acuerdo para solucionar los problemas que surgen en la comuna. Desde que subió este ayuntamiento, este gobierno, no ha habido respuesta. Entonces yo he venido a solicitar y es la segunda vez que vengo personalmente, pero ahorita, por ejemplo, hace ocho días hablé y me dijeron que ellos me hablaban y no hay respuesta. Entonces yo estoy como ciudadana pidiendo los servicios a los que tenemos derecho. Yo se los dije la vez pasada que uno como ciudadano respeta todas las normas de los nuevos ayuntamientos, sea quien sea, pero que se deben de poner las pilas ahorita y darnos los servicios que sean necesarios y no pisar los derechos de los trabajadores que ya están capacitados. El señor Ricardo Rodríguez Ramírez se encuentra en su domicilio establecido en el centro de Ayutla de los Libres y tiene dos meses que no recibe su sesión de terapia para poder caminar por falta de personal capacitado en el centro de rehabilitación municipal. ¿Desde cuándo no recibe terapia? Tres meses. ¿Desde que llegó el...? Desde que llegó el nuevo presidente. ¿El nuevo gobierno aquí? Sí. ¿No recibe? No. ¿Usted recibía terapia? Yo recibía. ¿Quiere decir que ahorita no ha ejercitado sus piernas? No. ¿Y qué solicita que haya ese servicio? Que haya terapia, pues sí que... Porque eso lo hace uno trabajar, hacer movimientos. Porque sí, no hago nada. ¿Cuánto tiempo tiene el accidente que padeció? 12 años. 12 años. Este hecho, así como otros más, forman parte de la desorganización que existe en el Ayuntamiento Municipal de Ayutla de los Libres, municipio regido por usos y costumbres. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Nereo Galindo Hernández.